Vamos al estilo Orbelín Pineda, de izquierda hacia el centro en la conducción y el golpeo de media distancia que es algo característico de este futbolista pegado al ángulo, muy buen tiro el del jugador mexicano para así debutar con gol en su primer partido con el equipo del AEK Enhorabuena por Orbelín